Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este segmento de tecnología. Para mí, como cada miércoles, es un placer compartir con ustedes y traerles estas informaciones tan importantes de este maravilloso mundo. Y hoy hablamos de Google y específicamente de un nuevo teléfono que el gigante de tecnología Google está muy pronto a lanzar. Y es que en junio vimos algunas imágenes que Google compartió y ahora a finales de este mes de julio nos sorprendió compartiendo un video donde muestra las características de este nuevo teléfono, el Pixel 4, el cual trae una tecnología muy innovadora, parecida a la que tiene el iPhone, del Face ID. Se trata de un reconocimiento facial. Y ahí quiero que el señor director me ayude mostrando el video donde se puede ver cómo una de sus características es que también puede, fíjense cómo puede reconocer movimientos. Cómo la persona con simplemente mover sus manos puede mover el teléfono, pasar una canción, puede tomar una llamada, puede hacer muchísimas cosas. Así que el Pixel 4 y el 4XL pues trae una gran innovación realmente en este mundo de los teléfonos celulares, el de los smartphones. Obviamente Google está apostando mucho ya que la versión de Pixel 3 no logró, digamos, su cometido. Las ventas de este teléfono quizás no fueron tan grandes, pero una de las situaciones se debió al precio. Ahí podemos ver las imágenes. Esa es una de las imágenes donde se ve el reconocimiento facial. Se espera que este teléfono tenga un menor costo para que también tenga mejor alcance al público. Y ahí vemos algunas de las características. Tienes unos sensores de reconocimiento facial. Dice Face Unlock, cámara, que es un desbloqueo del teléfono a través del rostro. Y esa tecnología va a permitir también tener sensores para reconocer los gestos de las personas, que eran los que ustedes estaban viendo en ese video. Así que pronto estaremos viendo a Google Pixel 4, un teléfono que, bueno, promete muchísimas cosas y que traerá, además de todo, una nueva versión del sistema operativo Android. El Android Q será una nueva versión del sistema operativo, lo cual también traerá muchísimas novedades y traerá también algunas, pues, características interesantes, sobre todo en la gestión del teléfono. Bueno, finalmente hay un video que yo quiero que el señor director también comparta, que se trata de un concierto que tendremos este próximo sábado, este sábado 3 de agosto, en la parroquia Santa Lucía Mártir. Hay un concierto donde vamos a estar compartiendo con todos los amigos. Ahí podemos ver las imágenes. Un gran concierto, pro recaudación de fondos. Yo te seguiré. Un encuentro entre generaciones, voces y cuerdas, con la participación de Kelvin Acosta y uno de los mejores guitarristas de República Dominicana, Carlos Vargas. Alabanzas, adoración y alegría en una noche llena del Espíritu Santo. Sábado 3 de agosto a las 7 de la noche en la parroquia Santa Lucía Mártir de Buenavista Primera. Acompáñanos. Queríamos, queríamos dar dos boletas, pero lamentablemente Franklin y yo nos vamos a caer con ella. Claro, claro. Así que no te hagas. No puedo faltar al concierto. Sí, estamos en deuda porque en su concierto, el primer concierto no pudimos ir, que fue allá en Villamella, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue en La Barquita. En La Barquita. Ya con el Padre Alegría en los 51 años del Padre Alegría que lo recordamos aquí en el programa. Señores, con esta temática del día de hoy, con esta invitación que Manuel gentilmente nos hace a ser Padre todoterreno, a ser Padres fuertes. Yo estoy rodeada de dos Padres todoterrenos. Óyeme, increíble. Tres, tres, vamos a decir. Y sus hijos los ayudan porque todos son terremotos. En este mundo donde estamos envueltos en tantos temas tecnológicos, es muy importante que los padres también hagan conciencia del uso adecuado, el uso responsable que deben tener de la tecnología con sus hijos. Así que esa también es la invitación a conocer y ser responsable en este sentido. Señores, la bendición de Dios para todos ustedes. Recuerden, nuestra retransmisión, el sábado a las 2 y el domingo a las 7 de la noche, por Televida, por supuesto. Y nos vemos. Hasta la próxima semana. Bye, bye. 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 Bye, bye.